Miren, Monterrey, nuestra compañera Sara Soberano nos tiene todo el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto. Y me lazo contigo para relatar lo acontecido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, el ataque a elementos de la Policía de Monterrey fue causa de una fuerte movilización por parte de los tres niveles de gobierno. Según informó la autoridad, los oficiales de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia al interior de la colonia industrial cuando de pronto fueron atacados a balazos por sujetos que se encontraban a bordo de un vehículo compacto en color rojo, lo que originó una persecución que culminó sobre la calle Bocanegra, casi en su cruce con la avenida Alfonso Reyes. Fuerza Civil, Guardia Nacional y agentes ministeriales arribaron para brindar apoyo, pues los presuntos atacantes abandonaron el vehículo y huyeron entre los callejones de esta colonia, pero hasta el momento no se ha informado si estos hombres fueron capturados. Afortunadamente, no se reportaron lesionados. Posteriormente, un hombre fue asesinado de varios disparos cuando cenaba junto a su mamá. Este lamentable hecho tuvo lugar al exterior de un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la colonia Luis Echeverría en Monterrey. La madre de la víctima mortal, identificado como Hugo Alberto Sánchez, de 38 años, manifestó que el presunto sicario llegó caminando, le disparó a su hijo para luego huir a bordo de un vehículo en color blanco. Más tarde, un presunto enfrentamiento entre bandos rivales dejó como saldo dos hombres sin vida. Este hecho violento se registró al interior del fraccionamiento Real San Joaquín, en el municipio de García. El enfrentamiento duró varios minutos, así lo informaron los vecinos, quienes vivieron momentos de temor e incertidumbre. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.